¿De qué escuelas son? San Felipe Masi ¿Cuál es su cantante favorita? Mora Rafael Alejandro ¿Jugador favorito o jugadora? Paola de Golo Auricru ¿Qué prefieren? ¿Playa o piscina? Playa ¿Y su lugar favorita? La playa Mi casa ¿Escuela? ¿Dónde estudias? Sagrado ¿Su lugar favorita? Mi cuarto A mí, mi cuarto Mi cama ocasional ¿Jugador favorito o jugadora? Jordan Darcy Jessica ¿Y cantante favorito? Mikey The Weeknd